Muy buenas mis invocadores favoritos, aquí Charlie te saluda y bienvenidos a otro vídeo de nuestro diccionario LOL Wild Rift Y hoy hablaremos sobre qué es la Top Lane o Top, también conocido como Baron Lane en Wild Rift Bueno, Top Lane es el carril superior, si juegas en LOL PC tanto para el equipo azul como para el equipo rojo, Top Lane es arriba Y no hay más ciencia, es eso, el carril superior Sin embargo, en Wild Rift, la versión móvil de LOL, se agrega un nuevo término a la Top Lane, que es la Baron Lane Es decir, el carril donde está el Baron Nashor, que de él hablaremos más adelante Y ahora te preguntarás, si Top Lane es igual a Baron Lane, ¿por qué de esta diferencia? Pues, como el mapa de Wild Rift es un espejo, si vas como el equipo azul, tu Baron Lane efectivamente es arriba Sin embargo, cuando vas como equipo rojo, tu Baron Lane es abajo Y Wild Rift, siempre pensando en todo, ha incluido una ayuda en el mapa La cual te dice qué línea corresponde a Baron Lane como a Dragon Lane Que de esta última línea hablaremos en los siguientes vídeos ¿Te está gustando la información? Pues suscríbete, que así me ayudas muchísimo Ahora bien, algo que debes saber, es que en esta línea, la Baron Lane, va un solo campeón Por lo general, se llevan campeones que tengan daño y resistencia Ya que van a estar solo la mayor parte del tiempo, o bueno, al menos los primeros minutos del juego Y tienen que vérsela por sí mismos, al igual que en Mid Lane De esta línea hablaremos en el siguiente vídeo Para aquellos que van en la línea de Top, se le conoce como Top Laner Ahora incorporamos la Baron Lane, supongo que serán Baron Laner para Wild Rift Y ya hablaremos de cómo dominar la Top Lane, en otra serie que estoy preparando para ti Pero primero, es fundamental que aprendas este vocabulario El cual tiene términos básicos y también algunos más avanzados Así que, quédate hasta el final Y como conclusión, Top Lane o Top, es el carril superior Baron Lane es el carril superior para el equipo azul Y es el carril inferior para el equipo rojo Para aquellos que van en el carril de Top, se le conoce como Top Laner Para aquellos que van en el carril de Baron Asher, se le conoce como Baron Laner Y si tienes alguna duda, o pregunta, o consulta, déjalo aquí en los comentarios Gustosamente lo responderé Y eso es todo por hoy, lo único que me queda por decirte es que si no estás suscrito a este canal ¿Qué esperas? Darle un fuerte click y únete a nuestra comunidad También puedes ver el siguiente vídeo en nuestro diccionario del Always Rift Y aprender más términos para romperlo en tus partidas O ir a la siguiente serie que he preparado para ti La que aprenderás muchísimo más para mejorar tu estrategia de juego ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video